El concepto de se me da mal le viene obligado a hacer algo, es que como se me da mal, a mi lo he visto en él y que diga se me da mal un tal móvil, bueno yo de toda clase, a gente mayor que si lo decía, para no tener que cogerlo, para no tener que aprender algo nuevo, yo me he lio con los móviles, claro, claro, hombre me he quitado el mío, como se me da mal un tal móvil, y el tacto como coge el billete de criptorio para no activa la vez, yo, a mi me da un pajo de guinecto, y todo el mundo aprende lo que yo quiero, entonces ya sabemos lo que tenemos clases, ya sabemos el nombre, ahora nosotros tenemos que calcular el precio, ¿sabes cuánto bien te tengo que poner para que aprendas esto? No sabemos lo que son, en general, posición relativa de dos rectos, pueden ser paralelas, pueden ser perpendiculares, o pueden ser oblicuas, o como tú le quieras leer, ¿vale? ¿Qué pone aquí? Es que se cruza, es que se cruza, es que se cruza, no, pero es que se cruza, no, pero es que se cruza, ahí va, es que se cruza, ¿Cómo le llaman? Se cruza y no se le corta, ¿perdona? Las rectas son infinitas, en dos dimensiones, si las rectas no son parejas, se van a cortar siempre, se van a cortar, se van a cortar, se van a cortar, y perpendiculares, no. Pero paralelas, pero ¿y paralelas de que coinciden lo mismo? No, no, ¿cómo que no? No, paralelas de cuando coinciden. No, guapito. Esto es... Pero las que coinciden son paralelas. Está pensando lo que va a hacer. Esto es una tontería española. ¿Cómo lo explico? Coinciden. Unas están encima de otras. Ahora, ya está. Bueno, vosotros no es lo mismo. Si yo tengo la recta en forma... Ahí ves, son lo mismo. Continua. No. No. Son proporcionales. Ahí ves que sí, que a lo mejor están unas... Están así seguidas. Pero si las prolongas están una encima de la otra. Están una encima de la otra. Pero tienen que ser proporcionales los tres números. Ahora, para que sean paralelas, basta con que sean proporcionales. Lo de la I y lo de la I, la pendiente. Y este no. Como si fueran iguales, entonces sería la misma. Y aparte yo. ¿Vale? Estas son paralelas. O que el vector directo sea el mismo. Está claro. Pues estas dos, el vector directo de una, tiene que ser igual al vector directo de lado. O la pendiente, que es lo mismo. Pero hay que comprobar que no es la misma. Si va a comprobar que no es la misma, la ponemos así, implícita y mire. Se cante. No hay que mirar nada. Que no sea... Se cante como se dibuja. Es película. Es película. Es película, no. Es lo mismo. Te he dicho que no. Se cante así, niño. Yo he dicho que coincido. Ya está, pues... Y perpendicular no dices. Perpindicular no es 90 grados. No, todo es diferente. Perpindicular es 90 grados. Se forma en 90 grados. Dice que el vector directo de una, por el vector directo de otra. Y por igual a menos uno. Igual a cero. Y ahora menos uno. No. Esa es la pendiente. Menos uno con la pendiente. Es que tu trabajo es pendiente. Ahí va. Ese sí. Y el vector. El vector directo de eso me da. Un saludo. Y el vector directo. El vector directo. Y el vector que me dio no. Dilo bien. Es que no me lo estudiáis. No es que me lié. Es que no lo estudiáis. Está delante de la T cuando la ponen en... Para México. Lo vimos la semana pasada. Dijimos. Sí. Si lo teníamos de esta forma. ¿Cuál era el vector directo? De partido A. B menos A. Si teníamos la pendiente. El vector directo era... M1, ¿no? O uno menos M. ¿Cómo era? No, era uno menos M. Sí. Voy a hacer un par de ejercicios.